El segundo tráiler de Spider-Man No Way Home ya está liberado, y la verdad, debo ser honesto, aún estoy impactado. Pero bueno, vamos a analizar lo visto en el tráiler, así que vamos con ello. Comenzamos con un Peter Parker teniendo conversación con lo que parece MJ, mientras se queja de lo difícil que ha sido ser Spider-Man. Esto es algo entendible, pues sabemos que el personaje siempre ha contado con dificultades, aparte de la típica suerte Parker, contando que solo ha tenido una semana tranquila, y eso fue cuando ella se enteró de su identidad. Si recordamos, esto sucedió durante Spider-Man Far From Home, cuando se fue de vacaciones antes de todo el desmadre con Misterio. Asimismo, observamos como MJ y Peter escapan de los policías por el metro. Tal parece que todas estas escenas se llevarán a cabo en los primeros minutos de la cinta. Después de ello, Peter visita el Sanctum Sanctorum, pero parece que fue porque Strange se lo pidió, ya que arruinó el hechizo. Esto me hace pensar que, después del hechizo, los villanos como el Doctor Octopus y el Duende Verde no llegarán inmediatamente al universo del UCM, o al menos no harán un desmadre al principio queriendo buscar a Spider-Man. Tenemos más escenas del mítico puente que ya hasta se convirtió en un meme, con el Duende Verde y el Doctor Octopus. Parece que en un determinado momento de la pelea, el Doctor Octopus le mencionará algo a Peter y este hará que se saque de onda y le revele su identidad. Esto lo sabemos porque Peter se quita la máscara a propósito y Otto le dice que este no es su Peter Parker. También tenemos nuevas escenas en una especie de central eléctrica a las afueras de la ciudad y observamos el traje negro de Spider-Man, por lo que parece que este sí será un traje específicamente creado para combatir al villano. Además, como dijeron, el traje tiene la capacidad de usar los poderes de Doctor Strange. Sabrá Dios para qué quiere usar los poderes de Doctor Strange, pero bueno. Peter, MJ y Ned van a lo que parece una prisión que, por cierto, se había filtrado hace semanas. Diablos, ¿quién no se ha filtrado de esta película? Además de ello, un detalle peculiar es ese, que Ned y MJ saben la identidad de Peter, lo que precisamente me hace pensar que o se los volvió a decir, o el hechizo sí se vio alterado por las palabras, haciendo que, además de traer a villanos de otros universos, MJ y Ned fueran los únicos que no olvidaron todo lo sucedido con la revelación por parte de Misterio. Doctor Strange parece regañarlos por todo el desmadre que armaron y le pide arreglarlos, así que no será una especie de mentor en esta película, lo cual, si me lo preguntan, me alegra muchísimo. Estaba harto de que este Spidey tuviera mentores. Electro ataca la ciudad y ahí tenemos un vistazo a JJ Jameson. Luego, el Doctor Octopus le dice que está volando hacia la oscuridad para pelear con fantasmas. La verdad, no sé qué quiere decir con esto, quizás se lo está diciendo a sí mismo. Ni el mismo Peter lo sabe, de hecho, pero parece que será una especie de trampa para que Peter lo libere de la prisión. Esto provocará que Doctor Strange y Peter peleen dando pie a escenas como estas. Podemos intuir que Peter lo logrará y ahora sí será turno de que Strange deba ayudar para detenerlos a todo. El Duende Verde le dice a Peter que ha entrado en conflicto con todo lo que tiene y que el mundo lo obliga a elegir. Esto me recuerda bastante a una frase que le dice a Spider-Man en la primera película en La Batalla en el Puente. Así que, seguramente y como vemos en el tráiler, los villanos se unirán y pondrán en aprietos a los seres queridos de Peter con el fin de que elija derrotarlos a todos los villanos o salvar a sus seres queridos. Asimismo, contamos con la primera aparición del Hombre de Arena, quien ya se confirmó será interpretado por el mismo actor y también el lagarto de The Amazing Spider-Man. Después, vemos una pelea en unos andamios contra el Hombre de Arena, el Lagarto y Electro. MJ cae de una manera bastante conocida en proyectos del arácnido y luego se corta la escena y acaba el tráiler. Si me lo preguntan, dudo que vaya a morir. Simplemente tendremos un homenaje a Tazum 2 como en la de Ben. Después del título de la película, tenemos una escena post-créditos, por llamarlo de alguna manera, en la que Doctor Strange dice, ya vienen y no puedo detenerlos. ¿Confirmamos su Spider-Verse? A ver, no lo sé. No quiero que salgan decepcionados, pero por mi parte diría que sí hace referencia a las versiones de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Aunque también existe la posibilidad de que se esté refiriendo al lagarto y a Sandman, quienes aparecen al final de la batalla final y realmente pues solo los hemos visto en esta escena, así que quizás solo estarán presentes en esta especie de batalla final. Pero, repito, también puede ser que se estén guardando la sorpresa y efectivamente se esté refiriendo al Spider-Verse. Y ya, ahora sí acaba definitivamente el video del tráiler. De momento solo falta un mes para el estreno de Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa. Dime, ¿la esperas con muchas ansias? ¿Crees que sí habrá Spider-Verse? Déjame saberlo en los comentarios. Te ha hablado tu amigable vecino, Spider Henry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!